Y así pasamos al primer segmento de esta tarde y es con la Cónsul de Protección del Consulado de México de la Ciudad de San José. Ella es Nuria Mariné y nos habla sobre los talleres de información de Acción Diferida. Vamos a verlo. Bueno amigos, mucho se ha hablado de la Acción Diferida y falta aún más información ya que hay muchos jóvenes que todavía no han tomado ventaja de todos los beneficios que ellos pudieran estar aprovechando. Aprovechando y para hablar sobre este tema y talleres de información que les pueden ayudar, me encuentro con la Cónsul de Protección del Consulado de México en San José. Ella es Nuria Mariné y estamos muy contentos de que estés con nosotros. Bienvenida. Gracias por invitarnos y nos encanta participar en los programas con ustedes. Oye, a nosotros nos encanta darle esta información tan importante a nuestro público y me gustaría preguntarte por qué crees que hay tan pocos jóvenes que se han inscrito en DACA. Mira, realmente no entendemos por qué han dejado de asistir. Al principio hubo un boom así gigantesco de los jóvenes que podían participar. Yo creo que ahora ya ha habido una grandísima aprobación. Hay 482 mil que han sido aprobados. Entonces tenemos interés en que sigan porque hay muchos rumores de que el programa ya se acabó, de que el programa ya se venció, que ya se va a vencer. Entonces estamos tratando de promover que todavía sigue. Pueden tener un permiso de trabajo, obtener un permiso de trabajo, un seguro social, una licencia de manejo. O sea, tienen beneficios. Hay cosas que no podrán hacer, pero estamos pidiendo que se registren, que hagan lo necesario. Ha habido unos esfuerzos enormes del gobierno de México para ayudar a los jóvenes que no tienen actas de nacimiento, que falta algún documento. Todos los jóvenes que aplican son los que nacieron después del 15 de junio de 1981. Esto es muy importante porque la gente piensa, ya tengo 25 años, ya no califico. Hay que estar estudiando. Si no están estudiando, es una buenísima oportunidad para que se empiecen a preparar, hacer un GED, hacer algún estudio para que califiquen en este programa. Y muy importante que tomen ventaja de todo esto, ya que son cosas que tal vez antes no podían hacer y que ahora lo van a poder hacer de manera legal. Ahora mucho se habla de que por la reforma migratoria han de pensar, bueno, pues yo ya no necesito inscribirme en todo esto de la acción diferida. Pero es muy importante aclararle a la gente que sí tienen que hacerlo todavía. Es mejor hacerlo. Nosotros recomendamos ampliamente hacerlo porque definitivamente sabemos que todavía de la reforma migratoria no se ve nada. O sea, no vemos absolutamente claro nada. Entonces, es preferible que tengan, que inicien ahora, posteriormente ya verá migración, cómo van a regularizar a estos jóvenes dentro de la grandísima reforma migratoria que esperemos algún día se apruebe. Claro. Ahora bien, Nuria, hay mucha información, es un tema complicado y para eso existen talleres. Hay muchos esfuerzos que ustedes como consulado están haciendo. ¿Nos puedes hablar un poquito más al respecto? Mira, se están organizando dos talleres que van a ser muy importantes. Nosotros pedimos que primero vayan al taller los jóvenes para que sepan exactamente los documentos que requiere migración para presentar la solicitud. Van a ser dos talleres, uno el 16 de octubre y otro el 22 de octubre. La primera va a ser en la escuela James Link en San José. Pueden llamar al consulado, está en el Facebook del consulado, los domicilios. Y la segunda va a ser el 22 de octubre. Te quiero aclarar, primero se hacen los talleres. ¿Por qué se hacen los talleres primero? Para que la gente tenga el tiempo de reunir los documentos que se requieren. Porque se requieren una serie de documentos. Tienen que comprobar que llegaron antes de los 16 años a Estados Unidos. Tienen que comprobar todos sus estudios. Tienen que comprobar los que estudiaron aquí, primaria, secundaria. Tienen que pedir los certificados de escuela. O sea, para que les dé tiempo. Posteriormente se va a hacer una clínica para llenar los documentos y se va a hacer gratuitamente. Ok. Estos talleres también son gratuitos, ¿no? Los que van a pasar el 16 y el 22. Todo se está ofreciendo gratuitamente en dos fechas diferentes. Primero estamos con el propósito de continuar. Lo estamos haciendo desde el año pasado. Pero cada vez hemos tenido menos y menos participación. Ahorita, ahora con el apoyo también de ustedes, estamos tratando de dar difusión para que vayan más. Aprovechen más la oportunidad. Eso es muy importante. Es que como bien lo hemos dicho, hemos hablado mucho sobre este tema. Pero aún se necesita más ayuda. Aún se necesita informar más al público. Así es que los invitamos a todos ustedes a que visiten estos talleres. A que se acerquen al Consulado General de México en la ciudad de San José. Para obtener más información y poder aprovechar todos estos beneficios. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Nuria. Nosotros continuamos con más información. Bueno, muchas gracias a Nuria Mariné. Por esta información, nosotros con esto nos vamos a una pausa. Al regresar, venimos con una deliciosa receta de cocina. Ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!